Buenos días. Hoy, en este momento, la cosa va a ir de títeres. Nada menos que de títeres. Una de las novelas que más me gustaba cuando era más joven se llamaba La mujer y el pelele. La femme et le pantin. Bueno, la novela esa ha dado mucho de sí, entre otras cosas, para hacer varias películas. Una de ellas, con Marlene Dietrich, del año 36, vestida con una bata de cola en cada escena, rodada en Hollywood, con unos guardias civiles de Hollywood, una cosa muy tremenda. Y para que Luis Buñuel hiciera ese oscuro objeto de deseo. Rosé Vadim hizo una con Brigitte Bardot, creo recordar, nunca la he visto. En fin, La mujer y el pelele. A veces, uno, cuando se encuentra con determinadas mujeres, piensa en esa novela y piensa, el pelele soy yo. En este caso, tenemos aquí un pelele, tenemos una institución que es Títeres de Bilbao. Es el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao. Centro de Documentación de Títeres de Bilbao. Ella tenía que decirlo. Concha de la Casa nos va a explicar las novedades de este tipo tan especial de teatro que algunos pueden menospreciar, pero que tiene una... Bueno, porque no lo conocen, pero que tiene una función muy importante en la formación del público infantil y juvenil, pero que también tiene una trascendencia para el público adulto. Vamos a ver esas publicaciones. Bueno, el centro tiene, diríamos, dos estamentos muy importantes. Uno de ellos es recoger, y en estos momentos acaban ustedes de oír a un compañero de Venezuela, y ya estamos intentando que el gran maestro Di Mauro toda su biografía quede, porque el centro considera que es muy importante mantener, sobre todo, los grandes maestros, la biografía de los grandes maestros. Y entonces, en ese trabajo, estamos haciendo un trabajo internacional en donde hacemos un intercambio con, en este caso, con Cuba o con Argentina o con una serie de países para que sus publicaciones estén en España, ya que son muy, muy poco lo que se publica, y al mismo tiempo, a su vez, nosotros podamos llevar las publicaciones que realizamos a otros países. Entonces, este año, en el 31 festival que hemos celebrado, hemos presentado ya biografías completas de los compañeros de Uruguay. Hemos, de Argentina, como digo, de dos grandes maestras, Manel Bernal y Sara Bianchi. De México, también hemos tenido toda la recopilación de las marionetas de la maestra Mireia Cueto. Y estamos un poco, como ustedes han visto y como les he comentado un poco anteriormente, ahora intentando que el maestro Di Mauro, que lleva 35 años en Venezuela y que además es un referente importantísimo para toda América Latina, no se nos vaya, como dicen, no se nos vaya a otro lugar, sino que nos quede muy, muy presente todo lo que han hecho. Que nos quede muy presente cómo publicado, porque los centros de documentación tenemos muy claro que lo que no está publicado dentro de 20 años no ha existido. La labor extraordinaria de investigación, de recopilación y demás, me siento muy, muy orgullosa de estar en este salón porque coincido con casi, diríamos, un 80% de las personas que están haciendo este trabajo y que sabemos que, aunque está muy poco reconocido, diríamos, por el público general y por las instituciones a nivel económico, sin embargo, sabemos el valor que tiene. El valor que tiene no puntual en el momento, sino en un futuro, lo que vamos a dejar, el legado que vamos a dejar. Por eso los centros de documentación intentamos rescatar todo lo que hay, tanto en el teatro vivo, como decimos, pero en aquello que ha pasado y sus hacedores, y sus hacedores, que son tan importantes como lo mismo que estamos viendo. Entonces, en este apartado, el centro de documentación se ha volcado con las nuevas tecnologías y, como mínimo, como mínimo, tener un DVD o tener una película, precisamente, de los grandes creadores. Ahí vamos, poco a poco. Nuestro centro, como sabéis, está muy especializado en América Latina desde hace 30 años y entonces lo que estamos rescatando es a los grandes maestros. Eso es lo que es la labor del centro, la difusión y el intercambio de materiales. Pero luego hay una cosa muy interesante que hicimos también un poco viendo. El Teatro de Títeres es un teatro que ustedes conocen, un teatro muy diverso, en donde se pueden hacer distintas técnicas y donde puede estar perfectamente, diríamos, de la presencia del actor o el actor oculto, el actor que maneja o manipula marionetas, o peleles, como dice el compañero, interesante, y al mismo tiempo, también el teatro, en donde está la presencia del actor en directo o en comunidad, como yo digo, con el Teatro de Títeres. Y a partir de ahí, ayer yo oía a una persona que decía que había sido una institución muy, muy generosa, porque nosotros también somos una asociación sin ánimo de lucro. Lo que intentamos hacer en ningún momento mi asociación, la gente cobra dinero. Y entonces es un poco, con una generosidad muy grande, presentar a este teatro, considerado para algunos menor, cuanto no lo es, pero presentarlo con categoría. Y además no solamente presentarlo con categoría. Bien hecho, y por qué no decir, decirle al sector que ahí estamos, con un valor muy importante, porque es un valor potencial de futuro, y al mismo tiempo, reconociendo nuestra propia profesión, sintiéndonos orgullosos de nuestra profesión. Con esto ya les presento una colección. Con esto les presento una colección que para nosotros es un orgullo, es la colección de títeres de sueño. La colección de títeres de sueño significa auténticamente esto que estamos hablando. Es un sueño. Las marionetas es un sueño. Un sueño para muchos creadores, pero para nosotros mucho más. El poder publicar autores de distintos países con distintas técnicas y presentarlos en este tipo de colección, significa darle lo que decía, significa dar categoría. Categoría a los títeriteros y en este caso a una profesión que se lo merece. Como comentábamos, en esta colección, que este es el número octavo, vamos a presentar a un títeritero italiano, de la comedia y del arte, como él dice, o como él se nombra. Pero que para mí es un gran creador en todos los aspectos. Porque al mismo tiempo que es un gran creador literario, es un actor extraordinario en escena, pero al mismo tiempo también es un pintor. Entonces llega un momento que dices, es un creador completo. Con mucho orgullo y con mucha dignidad presentamos este libro. Y además queremos que ustedes de verdad lo disfruten. Porque verdaderamente, como decía antes, es un homenaje a los creadores. Muchas gracias. Muchas gracias y creo que la tanda de presentaciones de novedades termina por hoy, salvo que alguna editorial espontánea nos pida este ámbito de presentación que está abierto al mundo entero en las filmaciones. Gracias. Muy amable a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.